¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Arcotel Informa. Hoy les saludamos desde la ciudad del conocimiento Yachay, que está ubicada en la provincia de Imbabura. Hola Andrea, ¿cómo estás? Saludos Javier y amigos. En este programa conoceremos el funcionamiento del dinero electrónico, la manera en que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones realiza el control de la telefonía móvil, entre otros temas de su interés. Bienvenidos. Al noreste de América Latina, en el centro del mundo, se levanta la construcción de uno de los proyectos diseñados para consolidar una economía basada en el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Yachay, la ciudad del conocimiento del Ecuador. Es un proyecto que cubre 4.489 hectáreas en Urcuquí, al norte del Ecuador, constituida en cuatro zonas. Sector del conocimiento, sector de producción tecno-industrial, sector biotecnología, sector agroturismo. Esta iniciativa ha cumplido tres años de gestión y trabajo orientado a consolidar las fases y sectores de la nueva ciudad. Yachay, durante el año 2016, tuvo una inversión privada y 41 empresas asociadas a la ciudad que ya están en proceso de instalación. Yachay ha trabajado con 700 emprendimientos con capacitación, asesoría y espacios físicos para el desarrollo de sus proyectos. Así también, se ha destinado 870 hectáreas de producción agroindustrial para cultivos de hortalizas, mixtos de vegetales, alfalfa, caña de azúcar. Y por otro lado, se fortalece el trabajo en el mejoramiento genético en producción ganadera. Con amplio interés internacional, la ciudad del conocimiento registra importantes avances en un proceso de articulación con aliados estratégicos del ámbito empresarial, académico y de emprendimiento, en un contexto favorable para los actores locales. Con varios proyectos de carácter turístico, la ciudad del conocimiento se muestra para el país y el mundo como un potencial turístico. Así lo demuestran las 33,389 visitas de turistas realizadas en el año 2014. Otro de los enfoques de la propuesta turística es el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo de proyectos ambientales, para lo cual se habilitó la primera etapa del jardín botánico más grande de América Latina, con exhibiciones permanentes de orquídeas, árboles frutales y bonsai. El lugar cuenta con 168 hectáreas, con 3.5 kilómetros de senderos y permite además actividades de camping. COMS es un vehículo eléctrico que circula aquí en la ciudad del conocimiento Yachay. Vehículos como este contribuyen a la preservación del ecosistema. Nuestra trivia de hoy. ¿Sabes cuántas cuentas se reportaron en el servicio de acceso a Internet hasta diciembre del 2016? Opción A. 9,387,842 Opción B. 8,123,876 Opción C. 9,146,835 La respuesta correcta la conocerás antes de finalizar el programa. Vamos a nuestro segmento Estadísticas al Día. Ana Valeria se referirá al dinero electrónico. Veamos. Hoy hablaremos del dinero electrónico. ¿Pero qué es el dinero electrónico? Es un medio de pago implementado por el Banco Central del Ecuador, cuyo respaldo es el dinero físico. Las transacciones se las realiza con la apertura de una cuenta a través de un teléfono móvil. ¿Qué paso seguir para acceder a este servicio? Debemos marcar al asterisco 153 numeral desde nuestro teléfono móvil. El sistema nos pregunta si deseamos activar una cuenta de efectivo desde mi celular. Respondemos que sí. El sistema nos pregunta si conocemos y aceptamos las condiciones de uso de la cuenta de efectivo desde mi celular. Respondemos que sí. Ingresamos nuestro número de cédula. Confirmamos nuestros nombres y apellidos. Respondemos las preguntas de validación para que el sistema registre nuestros datos y nos envíe la clave de seguridad a través de un mensaje de texto. Ahora veamos cómo empiezo a usar el dinero electrónico. Debemos acudir a una de las instituciones financieras o establecimientos autorizados por el Banco Central con nuestra cédula y el dinero físico que deseamos acreditar a nuestra cuenta de efectivo desde mi celular. El sistema valida nuestra identificación, procesa la acreditación y envía un mensaje a nuestro celular, confirmando el abono del valor realizado. El dinero electrónico nos permite realizar pagos de servicios básicos, realizar compras en supermercados o restaurantes, evitando llevar dinero físico en efectivo. Para más información puede acceder a la página www.efectivo.es Continuamos con nuestro programa. El Centro de Desagregación Tecnológica de la Ciudad del Conocimiento, Yachay, es un espacio que promueve la identificación y el análisis de paquetes tecnológicos para promover el uso o aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo de la industria e incorporarlos dentro del Sistema Productivo Nacional. Para hablarnos más de este tema, nos acompaña Juan Carlos de Escobar, gerente de Educación, Tecnología, Ciencia e Innovación de Yachay. ¿Para qué sirve el Centro de Desagregación Tecnológica? Bueno, la instalación del Centro de Desagregación Tecnológica es un laboratorio que permite llevar prototipos generados, digamos, a una escala inicial, ya a un modelo que puede ser replicado de forma industrial, que puede tener un impacto bastante grande en diferentes sectores productivos. ¿El centro cuenta con equipos de tecnología de última generación? Sí, de hecho es una adquisición que se hizo por el Ministerio de Industria y Productividad y que en colaboración con la empresa pública Yachay se ha implementado como un centro de desagregación tecnológica. ¿Cuáles son los beneficios del centro? Digamos que pone a disponibilidad de los industriales a nivel nacional y regional máquinas que permitirían, digamos, el hecho de conocer los componentes de los que están fabricados diferentes aparatos tecnológicos y generar procesos de innovación sobre esos aparatos. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Centro de Desagregación Tecnológica? Al momento tenemos un punto de servicios que están concentrados en, digamos, la digitalización de planos a partir de un analizador, de un tomógrafo que permite generar planos detallados de todo tipo de equipo tecnológico. Adicionalmente tenemos una impresión en 3D ya con materiales a nivel de resinas que lo que permiten es tener un acabado mucho más pulido y un centro de mecanizado que permite generar moldes y piezas para diferentes equipos, sobre todo en el sector automotriz, también para la industria petrolera. Y finalmente un medidor de coordenadas, el cual lo que permite es generar reportes sobre la precisión con la que han sido fabricadas todas las piezas que se generan a partir de los otros equipos. ¿Cómo se proyecta este centro en el ámbito nacional? Digamos, la proyección de este centro es bastante importante, digamos, porque cuenta con equipos que no están disponibles en otras instalaciones en la región andina y la intención es generar desarrollos de innovaciones locales en base al conocimiento, en base a innovación que permita desarrollar nuevos rubros en la industria local, como te mencioné hace un momento, sobre todo en la industria metalmecánica, en la industria de exploración y explotación petrolera y en otras que requieran de innovación en piezas y partes de equipos mecánicos. Ahora el Inge desde Estudios nos dará algunos consejos para realizar transacciones bancarias por Internet, pero de manera segura. ¿Cómo estás Inge? Hola Javier, ¿qué tal amigos? Gracias al desarrollo de la tecnología, hoy en día las transacciones bancarias ya se pueden realizar en línea, a pesar de que las entidades financieras cada vez han mejorado sus sistemas en cuanto a la seguridad de los usuarios y sus cuentas. Aún existen muchos ciberdelincuentes que vulneran la seguridad financiera a través de la Internet. La integridad y confidencialidad de la información se refiere a que tus datos se mantengan ocultos para que ésta no sea robada por delincuentes, además de alternativas cada vez más robustas para la identificación de usuarios entre las que se destacan el uso de teclados virtuales, certificados de seguridad y técnicas biométricas como el reconocimiento de huellas dactilares. Ahora, queremos darte algunos consejos para que puedas realizar transacciones bancarias por Internet de manera segura. Verifica que la dirección del sitio corresponda a la del sitio que se requiere utilizar, es decir, que no exista una letra de más, un número extraño, ya que esto da indicio de que es un sitio potencialmente peligroso. Lo más indicado es escribir correctamente la dirección y no seguir enlaces que lleguen por correo electrónico o que se encuentren en páginas poco confiables. Revisa siempre que la página a la que ingresaste tenga en inicio las letras HTTPS. Además, que se observe un candado de color verde, esto confirma que el sitio web en el que nos encontramos es seguro. Si para realizar tu transacción utilizas tarjetas de crédito o débito, es recomendable revisar el movimiento de las mismas una vez que finalice dicha transacción para comprobar que todo ha ocurrido según lo esperado. Cuando accedas a sitios para hacer transacciones, utiliza dispositivos de total confianza. Nunca hacerlo desde dispositivos de uso público como los cibercafés o no hacer uso de redes de Wi-Fi abiertas. Usa contraseñas seguras de preferencia que no tengan datos personales. Cuando ingreses tu clave, no permitas que otros observen. Recuerda que la protección de tus contraseñas es tu responsabilidad. Si observas alguna situación extraña, comunícate inmediatamente con la entidad financiera. Nos vemos la próxima semana con más temas de su interés. Hola Mirancita, ¿cómo estás? Hola José, con iras. Hace varios días tengo mi teléfono dañado. He llamado varias veces a la operadora y hasta ahora no me han solucionado mi problema. Tranquila Mirancita, haz tu reclamo en la página web de Alcotel. Ingresa al sistema de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para servirte mejor en tus reclamos, sugerencias y pedidos de información. Hice mi reclamo en la página web de Alcotel y solucionaron mi problema. Recuerda, Alcotel te apoya. Hasta enero del 2017 se registraron 14.873.226 líneas de telefonía móvil. La Alcotel realiza controles técnicos de este servicio. En nuestro segmento Alcotel te apoya, te presentamos cómo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones realiza el control de la telefonía móvil. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es responsable, entre otras funciones, de controlar el servicio de la telefonía móvil. Para dicho control se evalúan dos aspectos que son tarifas y calidad de servicio. En cuanto al control de tarifas, este básicamente se centra en el análisis de los denominados CDRs, es decir, el registro detallado de llamadas, los cuales son recaudados en las plataformas de facturación y tasación de los prestadores del servicio móvil avanzado. La tasación hace referencia a la valoración del activo o de una parte del mismo de una empresa. Lo que busca Alcotel mediante el control de tarifas es que la operadora corrija e incluso de ser el caso, compensa a los usuarios afectados por una mala aplicación de las mismas y en caso de su acción u omisión, la operadora incluso puede llegar a ser sancionada. Para el control respecto a la calidad del servicio, técnicos del Alcotel utilizan equipos autónomos de medición, dispositivos que son ubicados en vehículos para realizar un recorrido. A esto se le conoce con el nombre de DriveTest. Estos equipos son parte de un sistema denominado SAM, Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles, el mismo que representa muchas ventajas desde el punto de vista operativo. Toda la información y resultados obtenidos de los DriveTest es puesta en conocimiento de los prestadores del servicio para que, de ser el caso, realicen las mejoras correspondientes. Esto se complementa con acciones de verificación de otros indicadores de calidad del servicio que se miden a través de los denominados contadores de red, que no son otra cosa que registros de las plataformas con los cuales se mide o registra en cada llamada temas como quién llama o número de origen y a quién se llama número de destino, cuánto dura la llamada, qué tarifa se aplicó, qué fecha, hora llamó, esto tanto para mensajes, datos, etc. Es importante mencionar que la recurrencia de los controles es variada, dependiendo de los parámetros de calidad que se van a evaluar. Esta puede ser mensual, trimestral o semestral. Además, es importante indicar que la ARCOTEL puede iniciar procedimientos sancionatorios en casos de incumplimiento de valores objetivos establecidos para los parámetros de calidad. Si un ciudadano no tiene señal de telefonía móvil o tiene problemas con el servicio, es importante que haga uso de sus derechos y presente un reclamo a su operador. Si este no es atendido, la ARCOTEL recepta los reclamos de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Recuerda, ARCOTEL te apoya. Respuesta a nuestra trivia de hoy. La respuesta correcta es la opción A. 9.387.842 cuentas correspondientes al servicio de acceso a Internet fueron reportadas a la ARCOTEL hasta diciembre del 2016. Para mayor información estadística del sector puede ser consultada en www.arcotel.gov.es. Bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión de ARCOTEL informa, que se transmite por teleciudadana en los canales 48 y 49 en los horarios que aparecen en sus pantallas. Javier. Así es Andrea. También les invitamos a que formen parte de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Si usted desea mayor información, puede digitar nuestra página web www.arcotel.gov.es. Hasta la próxima semana.